Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a mi dedito más de Warcraft Rumble, este maravilloso jueguito que ya os he dicho que estaba esperando muchísimo tiempo y del cual vais a tener muchísimo contenido. Espero que dentro de poco venga acompañado de contenido de Black Clover Mobile, pero como seguimos sin ningún tipo de noticia, ya os digo, lo siento muchísimo, me da mucha rabia no poder traerles más información, pues nos toca esperar. Pero oye, mejor solos que mal acompañados, no, 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 todo lo contrario, estamos bien acompañados, estamos bien acompañados de este maravilloso jueguito que os recomiendo que probéis. Hay mucha gente que por la estética no le llama, yo os animo a que le deis un tiento, hoy en la BlizzCon espero que den un poquito más de información sobre cuál va a ser el futuro del juego, pero ya tiene muchísimo contenido, así que ya os digo, os recomiendo que le deis caña. Os voy a hacer una pequeña actualización de lo que sería el vídeo de ayer sobre cómo empezar y voy a hablar de las mejores miniaturas para empezar. En ese videíto os hablaba de la existencia de la tier list y os hablaba de las dos miniaturas que os recomendaban pillar, pero en este vamos a hacer más hincapié debido a uno de los modos de juego que desbloquearemos en el nivel 30 del contenido. Como estáis viendo por aquí, en el nivel 30 del contenido desbloquearemos las mazmorras. Las mazmorras son un contenido en el cual vamos a tener que hacer tres peleas consecutivas donde solo vamos a poder utilizar el líder de una facción en particular. Como estáis viendo por aquí, estamos en la semana de la alianza, lo que nos da a entender que evidentemente cada semana estaremos en la semana de uno de los personajes o de las facciones, mejor dicho, del juego. Para poder acceder a esta mazmorra vamos a tener que tener sí o sí un equipo en el cual el líder sea nuestro líder del equipo o de la facción que nos esté pidiendo en este caso la semana. En este caso estamos en la mazmorra de Cavernas de Plaza Negra y nos piden un héroe de la alianza. Yo tengo a Tyrion, que ya os dije y os enseñé en el vídeo anterior que en la tier list está puesto como mejor líder de la alianza. Y también, supuestamente, el mejor líder sería Baron Rivender, que sería de los no muertos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos al Baron Rivender de los no muertos, no tenemos acceso a este modo de juego porque estamos obligados, totalmente obligados. No es que este personaje sea más fuerte, no, no, no. Es que tienes que llevar sí o sí un líder de la alianza. No pasa nada el hecho de que no lo saquéis porque muy seguramente lo podréis comprar en la tienda. Y es que durante la semana de la alianza, cada reset de la tienda que hagáis, vais a tener una probabilidad extra de que aparezcan líderes. Y esos líderes solo van a ser de la alianza. En este caso, como estáis viendo precisamente en esta tienda, yo tengo disponible a Jaina, que como estaréis viendo por aquí, también es uno de los peores líderes según la tier list. ¿Será tan mala? No lo sé. La probaremos eventualmente, así que no es algo de lo que preocupa, ¿no? Así que si por lo que sea en vuestro redroll no habéis empezado con Tyrion, no habéis empezado con Jaina, no habéis empezado con un héroe de la alianza, no os preocupéis porque en la tienda vais a poder comprar alguno y vais a poder avanzar en este modo de juego. Como os mencionaba, Tyrion es la mejor unidad para empezar porque al ser una unidad tan fuerte de tier S, lo he estado testeando, ya os digo, es muy 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 buena. Acompaña a tus unidades, se pone a curar una auténtica barbaridad. Cuando consigues su talento también es súper fuerte. Y por ello el redroll en estas situaciones sí que también está justificado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos subiendo nuestro nivel de cuenta, que yo por lo menos Astoria llamo nivel de cuenta, aunque el nivel de cuenta no es exactamente esto, pero bueno, sin más. Cuando vayamos subiendo nuestros sellos, cuando vayamos consiguiendo nuestros sellos, vamos a poder mejorar nuestro líder y desbloquear los talentos. ¿Qué es lo que pasa? Que el tutorial te va a mejorar, te va a dar directamente la mejora del líder que hayas elegido como primer líder de tu cuenta. Es decir, a mí me mejoró el Mago Sangría en Totalmos, lo cual es de malo porque tiene la mejora de un líder que es literalmente posiblemente el peor líder del juego. Y aparte, el talento. Y es que el tutorial te obliga a hacerlo de esta manera. Como veréis por aquí, mi Mago Sangría en Totalmos está ya con uno de los talentos y está ya con sus tres dupes. Si habéis empezado con Tyrion, os darán directamente los tres dupes de Tyrion y os darán también el talento de Tyrion. Si no, vais a tener que desbloquearlo en futuros avances, como veréis por aquí, en elección de líder, elección de líder, elección de líder. Creo que es este, a partir de aquí. A partir del 30. No lo tengo del todo claro. Básicamente, donde pone elección de líder, os puede salir dichas unidades, vaya, y podéis conseguir a Tyrion, que es uno de los mejores personajes. Pero aparte, no es como en el tutorial. Para poder desbloquear su talento, vais a tener que conseguirlo en la tienda. Que esto es otra de las pequeñas putadillas del juego porque os tiene que tocar el talento en cuestión, que sea bueno de tu héroe, porque hay tres talentos posibles. Tenéis que estar re-roleando la tienda por si por lo que sea vuestro talento que os ha salido no es el que vais buscando, etc. Así que, unidades para empezar, 100% recomendada Tyrion por el hecho de que estamos en la semana de la alianza, pero tened en cuenta que solo quedan dos días. No sé cuál va a ser la siguiente rotación. Es decir, si nosotros nos vamos aquí a la mazmorra, vemos que están esta especie de sellitos. Todo da a entender, ojo, todo da a entender que la siguiente semana va a ser la de la Horda. Pero no os lo puedo confirmar. Yo no he jugado tanto la meta, imagino que sí, así que la siguiente semana va a ser la de la Horda. Con lo cual, el mejor re-role posible, lo mejor que podríais hacer, yo creo, ojo cuidado, yo creo, que lo mejor que podríais hacer es pillar a Tyrion de salida. Y cuando tengáis la opción de pillar un héroe de la Horda en las siguientes misiones, cuando vayáis consiguiendo los sellitos, pilléis a Gromas Grito Infernal, que es el mejor líder de la Horda. Evidentemente, ya os digo, todo esto es cuestión de ir testeándolo. Cuando sea la semana de la Horda, pasará exactamente lo mismo con la tienda. Es decir, estarán busteadas las unidades de la Horda y podrán salir líderes de la Horda. Con lo cual, si por lo que sea no lo conseguís, lo acabaréis consiguiendo en esas tiendas. Así que no os preocupéis. Pero bueno, si podemos ir avanzando, pues mejor que mejor. Gromas Grito Infernal sería el mejor líder de la Horda, así que si lo podéis conseguir, adelante. Y si no, pues bueno, Kane, Snid, Snid, no me acuerdo quién es, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Así que nada más, viraito, que espero que os venga bien. También le estoy dando muchísima caña a juego, de verdad. O sea, llevo en las 12 horas, 14, 15, 16 que lleva el juego activo, llevo jugadas 10. Estoy bastante enganchado y le voy a dar muchísima caña. Así que os animo a que suscribáis porque vais a tener muchísimo contenido en forma de mazos, en forma de PvP, en forma de guías para las misiones y demás. Con lo cual ya os digo, os animo a que os suscribáis. Ya tengo bastante parte del contenido pasado. Estoy en el nivel 33. Seguirá avanzando conforme tal, pero sí que es cierto que quería hacer un poco de hincapié. En el tema de las mazmorras, porque cuando lleguéis a nivel 30 y veáis que no podéis entrar porque no tenéis un líder de la alianza, vais a decir que qué está pasando. Que este juego está roto. O sí, necesitáis a un líder de la alianza. Tendréis también un videíto en el cual me paso esta mazmorra. Que, bueno, está bastante divertida, la verdad. Y tengo bastantes ganas de ver cuál será la siguiente. Seguramente sea la Cueva de los Lamentos o algo así, cuando sea la de la Horda. Pero bueno, como siempre, pues imaginaciones mías, ¿no? Así que nada más. Como siempre, muchas gracias por ver el contenido. Si te ha gustado el vídeo y ha sido así, por favor, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Warcraft Rumble y de Black Clover Mobile el día en el que ese jueguito salga. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Adiós, adiós, adiós. Chau, chau.